el Señor, gloria a Cristo para siempre, aleluya, bendito sea el Señor, la lectura bíblica la vamos a tener en el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, capítulo 37, bendito Dios, aleluya, mi tema en esta noche, la sobrevivencia del pueblo de Israel, aleluya, gloria a Dios. Bendito Dios, aleluya. Tengo mis lentes en mi bolsa, gloria al Señor, bendito Dios, aleluya. ¿Así? Amén. Gracias, hermano, ahí están. Gloria al Señor, aleluya. Gracias. Ezequiel, capítulo 37, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y hay aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y mire, y hay aquí tendones sobre ellos, y la carne cubrió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me fue mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles así, ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestros sepulcros, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová, bendito sea el Señor. Padre que estás en gloria, bendito sea su santo nombre, Señor. Gracias le doy mi Dios en esta noche, por su gran amor, y por su gran misericordia. Gracias por esta hermosa oportunidad, Señor, que usted nos presta, de poder, Señor eterno, echar mano a tu palabra en esta noche, Dios mío. Gracias por esta oportunidad que tenemos, de leer tu palabra, y asimismo, de poder escucharla, Señor. Permite, mi Dios, que podamos entender tu palabra. Permite, Señor, que podamos, Dios mío, alabar y glorificar su santo nombre, por medio de ella, Señor. Permítanos, mi Dios, tener, alcanzar conocimiento, por medio de tu palabra, Dios mío. Reconociendo, Señor, que tú amas a tu pueblo, Señor, que tú amas a tu iglesia, también, Dios mío. Gracias por tu amor, tu amor es grande, tu amor es hermoso, Señor. Bendice tu iglesia en esta noche, Señor. Abre el corazón de cada uno, mi Dios eterno, para que tu palabra entre y produzca el fruto, Señor, para lo cual usted la ha dejado, mi Dios. Dios, ayúdame, Señor, en esta noche, usa mi mente, mi corazón, mis labios, Señor, para poder, Dios mío, expresarme libremente en el nombre bendito de Jesús, mi Salvador. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos, en esta noche. Gloria a Dios. Pensé en investigar sobre de este tema, debido al sentimiento que existe hoy en día, sentimiento malo, satánico, en contra del pueblo de Israel, del antisemitismo, que incluso ha entrado a la iglesia cristiana, en muchas iglesias cristianas, bendito sea el Señor. Pero, el pueblo de Israel es un pueblo que el Señor lo ha puesto en medio de la tierra, bendito sea el Señor, con un propósito. El propósito es que sea un reloj que nos marque la hora cero a la cual estamos llegando, bendito sea el Señor. Es hermoso conocer las maravillas que Dios hace, las profecías bíblicas que se están cumpliendo, bendito sea el Señor, y saber y entender de que todo esto está por terminar, y que la iglesia de Cristo está pronto de salir de la tierra. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a Dios. Hay unos textos más que quiero leer en esta noche, y lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso 41, y nos dice, Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Más ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te asitearán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Alabado sea el Señor para siempre. Todo esto inició, bendito sea el Señor, en el año 70, después de Cristo, tuvo su fiel cumplimiento, la palabra del Señor, o sea, unos 37 años después de que Cristo murió en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. La historia nos enseña, de que vinieron las fuerzas, o el ejército romano, al mando venía el general Tito Vespasiano, con el propósito de destruir a Jerusalén, destruir al pueblo de Israel. Bueno, ese es el propósito, que todo el tiempo tiene el enemigo, que todo el tiempo tiene Satanás, para destruir, no solamente al pueblo de Israel, sino también destruirlo a usted, pues él ha venido con un propósito, matar y destruir, gloria al Señor. Todo lo que tiene que ver con Dios, con Jesucristo, él lo quiere destruir, alabado sea el Señor. Y la historia nos enseña, de que vino el ejército romano, y sitió al pueblo de Israel, según la historia, él lo sitió por cinco meses. El propósito por el cual se sitiaba una ciudad o un estado, era para no permitirles que entrara agua, que entraran alimentos, que se terminara todo lo que tenían guardado, bendito sea el Señor, para que se murieran de hambre, para que se debilitara. En esos cinco meses, mucha gente murió, mucha gente se enfermó, murieron por enfermedades, porque no llegaba nada de lo que ellos necesitaban para poder sobrevivir dentro de las paredes, de las cuales protegían al pueblo de Israel. Pero llegó el momento en el cual el pueblo, el ejército romano ingresó a Israel y sucedió lo que ellos menos quisieran o menos queremos que suceda en nuestra vida o en la vida de nuestra familia. Gloria al Señor, que es la destrucción. Según la historia, en ese entonces, en el año 70, murieron aproximadamente un millón de judíos allá en Jerusalén. La sangre, dice, que corría como ríos por las calles de Jerusalén. Aún los cuerpos eran arrastrados por la sangre. Gloria al Señor. Y los pocos que quedaron fueron llevados cautivos a diferentes partes del mundo. Allí se inició el retiro o dejar la tierra, abandonar la tierra que era de Israel. Por dos mil años, Israel estuvo errante por los países del mundo, regados por todas partes del mundo. Israel no puede vivir sin tener un estado, sin vivir unido. Gloria al Señor, a su pueblo, para poder defenderse. Ese sentimiento antisemita, gloria a Dios, llegó al corazón de muchos, de muchos gobernantes, de muchos reyes. Gloria al Señor. Y en la Segunda Guerra Mundial, creció con más poder. Gloria al Señor. Ya que se pensó en destruir y terminar con ellos. Bueno, eso es lo que todo el tiempo Satanás ha buscado, destruir al pueblo de Israel. No sé si usted se recuerda, en una oportunidad de Génesis, capítulo 1, dice que el rey de Egipto, mandó matar a los niños, gloria al Señor, menores de dos años, gloria al Señor. Sucedió también con Herodes allá en Jerusalén, bendito sea el Señor. También en el tiempo de la reina Esther se buscó, se firmó un edicto con el propósito de terminar con el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel hasta el día de hoy sigue existiendo, gloria a Dios. Aunque el enemigo ha buscado la manera como destruirlo, no pueden destruirlo, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios. Dios lo puso con un propósito. De Israel nació el Salvador del mundo, Jesucristo, aleluya. El Salvador de la humanidad, el Salvador suyo, mi Salvador, alabado sea el Señor. Jesucristo en una oportunidad dijo, ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina, juntas sus polluelos y vosotros no quisisteis? Gloria a Dios. Siempre sucede eso con la humanidad, siempre despreciamos lo bueno, despreciamos a Jesucristo, aleluya. Yo no sé cuántas veces yo desprecié el mensaje de salvación, aunque conocí a Cristo cuando tenía 23 años, gloria al Señor y Él ha sido bueno todo el tiempo conmigo. Pero ¿cuántos de ustedes hicieron lo mismo? ¿Cuántas veces les hablaron de Cristo y ustedes dijeron, no, yo creo en Dios? Y esa es una de las palabras que siempre se usan allá afuera. Si yo tengo a Dios, yo creo en Dios. Y se les invita a aceptar a Cristo y dicen, otro día será, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. De Israel vino la salvación y así dice la palabra de Dios. Nuestra salvación viene de los judíos. Así dice la Biblia. Gloria al Señor para siempre. Bendito sea el Señor. En el libro de Amos capítulo 9, verso 14 y 15 nos dicen, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová el Señor. En la segunda, en la primera guerra mundial, el pueblo, las tierras de Israel estuvieron por dos mil años, solas. Nadie las podía usar, aunque estuvieron en manos de una potencia, los otomanos la tuvieron por muchos años. Gloria al Señor. Pero ellos no le dieron uso a esa tierra, ni tampoco pusieron su bandera sobre de esa tierra. En la primera guerra mundial, pasó a poder de Inglaterra. Gloria al Señor. Y tampoco Inglaterra puso su bandera sobre de esa tierra. Porque ¿quién quería un desierto? ¿Quién quiere un desierto? Donde no se puede cultivar nada. Gloria al Señor. Donde no se puede sacar nada bueno. Bendito sea el Señor. Pero en la segunda guerra mundial, dándose cuenta cuando entró el ejército norteamericano y todos los aliados allá a Alemania y se dieron cuenta de los campos de concentración donde habían millones de muertos. Gloria al Señor. Hornos donde los quemaban por cientos de miles. Miles de mujeres y niños y hombres y ancianos muriendo de hambre, sin ropa, muriendo de frío. Y millones habían muerto. Murieron aproximadamente siete millones de judíos. Entonces, llegó el corazón de ellos, a la mente de ellos. Todo ese plan venía del cielo. Ese plan no venía de los hombres. ¿Por qué? Porque Israel tenía que regresar a su tierra. Israel es el reloj. Gloria a Dios de Dios para toda la humanidad. Entonces, dijeron, bueno, hay que darles un poco de tierra a esta gente porque no pueden vivir en ninguna parte. Los judíos no pueden vivir en ninguna parte. Gloria al Señor. La única seguridad que tienen está allá en su tierra. Gloria al Señor. Nosotros, gracias a Dios, tenemos paz, tenemos tranquilidad. Y es por eso que muchas veces nos comportamos fríamente en el Evangelio. Gloria a Cristo para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero el Señor ha sido bueno con nosotros. El Señor ha sido bueno con su pueblo. A pesar de que ha sufrido tanto, pero dijeron, hay que darles un pedazo de tierra. Y les dieron un pedazo allá en el desierto. Una tierra que aparentemente no servía, que no podía producir nada. La extensión es grande, pero le dieron un 30% de la tierra, lo que es la franja de Gaza, lo que le llaman la tierra palestina. Gloria al Señor. Y un 70% lo tienen los palestinos. Más sin embargo, cuando le dijeron a Israel, te damos este pedazo de tierra, dijeron, lo queremos. No hay otro lugar, lo queremos. ¿Por qué? Porque venían de una persecución terrible, donde querían exterminarlos. Y ahí se posicionaron. A Palestina le dijeron, al pueblo palestino le dijeron, te vamos a dar esta tierra y vas a hacer nación. ¿Quieres? Dijeron, no, no queremos, no queremos, lo queremos todo. Pero el propósito de Palestina y de todos los ejércitos alrededor no es, no es tener una tierra a la par de Israel, es buscar el exterminio completo de Israel. Eso lo han dicho públicamente muchas veces. Queremos terminar, destruir al pueblo de Israel. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero Dios dice que los iba a plantar, dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pero los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra. La tierra que yo les di, ha dicho Jehová el Señor, nunca más se moverán de su tierra, porque es el pueblo del Señor. Y la Biblia dice, porque yo lo he hablado, así dice el Señor, gloria al Señor. Y Dios tiene poder. Nadie, ninguna fuerza, por muy grande que sea, puede enfrentarse al Dios eterno. Y el que se enfrenta al pueblo de Israel se está enfrentando al Dios eterno. Al que pelea con usted, al que quiere hacerle daño a usted, se está enfrentando con el Dios eterno. Gloria a Dios. Y él nunca ha perdido una batalla. Todas las batallas las ha ganado. Gloria al Señor. Así que usted puede sentirse seguro, porque gloria a Dios. El león de la tribu de Judá es su Señor, es su Salvador. Gloria a Dios. Y es el que cuida a Israel. La Biblia dice que no se adormece el que cuida a Israel. Todo el tiempo está pendiente de su pueblo. Alabado sea Cristo para siempre. Pues esa tierra la agarró Inglaterra. Desde la Segunda Guerra Mundial. Porque si la hubieran tenido los otomanos, no se las dan. Ni siquiera ese paso de tierra les hubieran dado. ¿Por qué? Porque ellos son enemigos de Israel. Turquía. Ellos son enemigos de Israel. No les dan esa tierra. Pero como en el plan de Dios estaba, de que esa tierra se les iba a dar a ellos, la tomó Inglaterra. Inglaterra dijo, aquí está la tierra. Gloria al Señor. Y hasta el día de hoy, es un pueblo pequeño. Podría hacer comparación, que dice que es más pequeño que el pueblo del Salvador. Gloria a Dios. Pero, es una potencia. Es muy joven. Es como 74, 75 años tiene el pueblo de Israel. Sin embargo, está metido en una de las terceras potencias del mundo. Gloria a Dios. Y es por eso que es, es codiciada esa tierra. Ahora es codiciada, porque ahora produce frutos. Ahora produce, produce todo lo que los judíos quieran sembrar, esa tierra lo produce. Segundo día después, de que ellos empezaron a regresar a Israel, a su tierra, gloria a Dios, empezó a llover. Ahí no llovía. Empezó a nacer un monte. Gloria al Señor. Empezaron a nacer plantas que eran buenas para comer. Pero también al segundo día, de que ellos se declararon nación, también vinieron todos los enemigos de Israel y les hicieron la guerra con el propósito de exterminarlos. Ejércitos poderosos. Ahí está Siria. Ahí está Egipto. Hay varios países, fueron varios países que entraron con el propósito de destruirlo. Más sin embargo, Israel, con su fuerza, gloria al Señor. No con un poder militar grande, no con armas poderosas como tenían los ejércitos. Gloria al Señor. Con armas viejas que tenían, les hicieron frente y los corrieron. Les ganaron la guerra. Gloria a Dios. Y así continuamente, Israel ha venido venciendo. Continuamente ha venido venciendo a sus enemigos. Gloria al Señor para siempre. Dice, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones y a las cuales fueron. Y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones. Ni nunca más serán divididos en dos naciones. Gloria al Señor. Alguien decía, se olvidarán, se van a olvidar de que Dios les abrió el mar rojo. Que los sacó con mano poderosa de Egipto. Gloria al Señor. Pero no se van a olvidar nunca de que Dios, con su poder, los sacó de todas las naciones de la tierra. Y los regresó a su tierra. Gloria al Señor. Y ahora, ellos disfrutan de esa libertad. Continuamente están regresando judíos a Israel. ¿Por qué? Porque ahora hay seguridad en Israel. Gloria al Señor. Ellos se sienten seguros allá. Aquí en Estados Unidos, no se sienten tan seguros. ¿Por qué? Porque ese sentimiento antisemita continúa fluyendo. Gloria al Señor. Alguien decía, gloria al Señor. Señor, si Israel faltara, si Israel desapareciera, como dicen sus enemigos, que lo van a destruir. Decía, vámonos para casa. No nos congreguemos más. ¿Por qué? Porque si Israel desaparece, no habrá rapto, no habrá resurrección. No habrá una gran tribulación. No habrá un anticristo, una bestia. Gloria al Señor. Que proféticamente tiene que ser así. Pero si Israel falta, ya no existirá. Esas profecías se terminarán. Tampoco habrá una segunda venida de Cristo. Porque la segunda venida de Cristo es también a Israel. Gloria al Señor. Allá al monte de los olivos. Allí el Señor regresará. Gloria a Cristo para siempre. Bendito Dios. Tampoco habrán 144 mil predicadores en la gran tribulación. Si Israel desaparece, no habrán 144 mil predicadores. Predicando con el Espíritu de Dios y con poder de Dios. Aleluya. Tampoco habrán dos testigos dando testimonio del evangelio del reino. Tampoco habrán los ángeles que predicarán en la gran tribulación en el cielo. Diciendo que Cristo, que Cristo es la única, la única luz verdadera. Gloria al Señor. Y que el reino de Cristo será un fiel cumplimiento. Nada de eso sucederá. Tampoco habrá un milenio. No habrá más una Jerusalén terrenal. Tampoco una Jerusalén celestial. Si Israel desaparece, nos perderemos muchas cosas hermosas. Pero como Israel no va a desaparecer, porque Dios lo tiene en su mano poderosa. Bendito sea el Señor. Israel es su fuerza. Gloria a Dios. Israel es su mano poderosa. Bendito sea el Señor. Y el Señor de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Nunca ha perdido una batalla. Gloria a Dios. Todas las ha ganado. Bendito Dios para siempre. Alabado sea Cristo por siempre. Jeremías 31, 35 nos dice. Así ha dicho Jehová que da el sol para luz del día. Las leyes de la luna y de las estrellas para luz y de la noche que parte el mar y braman sus ondas. Y Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltar en estas leyes, si faltase la ley del sol, de la luna, de las estrellas, del mar y de todo lo que existe. Si esas leyes faltan, tampoco el pueblo de Israel existirá. Gloria a Dios. Y dice, si faltar en todas estas leyes delante de mí, dice Jehová. También la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí. Gloria a Dios. Así que si los elementos naturales, si los elementos que gobiernan todo lo que es el planeta, tierra, bendito sea el Señor, desapareciera. Israel también desaparece. Pero como nunca va a desaparecer, porque Dios es eterno, bendito sea el Señor, el pueblo de Israel permanecerá. También gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Así que esto es hermoso. Conocer las bendiciones que Dios tiene preparadas. Gloria a Dios para su pueblo. Y en Números 24, 8 y 9 nos dice, Dios los sacó de Egipto a Israel, tiene fuerzas como de búfalo, devora a las naciones enemigas, desmenuza sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Bendito los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Gloria al Señor para siempre. Es hermoso reconocer esto. En el día de Yom Kippur hace 50 años, el 6 de octubre de 1973, se levantaron los países que están alrededor, Siria, Egipto, Jordania y otros países más y entraron, entraron a la tierra de Israel. Ese día, Yom Kippur es un día muy sagrado para el pueblo de Israel. Ellos se reúnen para orar, para leer su Biblia, Gloria al Señor. Se reúnen y ellos se deshacen de sus teléfonos. No los usan ese día porque no quieren que nadie los distraiga, que nadie los llame. Gloria al Señor. Y ahí el enemigo se aprovecha. En la historia está de que el día 6 de octubre de 1973, los ejércitos enemigos con 1,100 tanques y armamentos suficientes, un gran ejército entró a las tierras de Israel. Pero el gobierno, el ejército estaban orando y estaban buscando de Dios ese día. Ese día no hacen nada ellos. Es como el sabatista que el día sábado no hace nada, se encierra, Gloria a Dios. Va a poner esto como ejemplo, Gloria a Dios. Pero, bueno, en vez de salir y evangelizar, ¿verdad? Y hablar de Cristo a la calle, eso hace, Gloria al Señor. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos se dio cuenta de que el ejército, ejércitos enemigos se estaban invadiendo a Israel. Y le habla a su embajador allá en Israel y le dice, busca al gobierno, busca a la primer ministro que era Olga Meyer y le dice, ve y hazle saber que su país está siendo invadido. Ahí fue donde ellos se dieron cuenta. Gloria al Señor. Fue una guerra que duró 19 días. Una guerra encarnizada donde se derramó muchísima sangre. Hasta que Estados Unidos intervino y ayudó a Israel. Así fue como Israel logró. No solamente sacarlo de su territorio, sino que también tomar varias partes del territorio, que tomaron las colinas del Golán, tomaron muchas partes más del territorio de Siria y de Egipto. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Ese mismo, ese mismo momento, no sé cómo explicarle, tomaron el 7 de octubre de este año. El año pasado fue, ¿verdad? Gloria, hace tres meses. Bendito sea el Señor. Lo mismo hicieron hace 50 años. Entraron los terroristas de jamás. Gloria al Señor. Señor, entraron como 3 mil individuos, según narran los noticieros. Gloria a Dios. Y asesinaron más de 1,400 personas. Muchos niños los decapitaron. Mujeres las decapitaron. Gloria al Señor. A jóvenes los mataron decapitándolos. Llevaron a su tierra secuestrados más de 400 personas. Gloria a Dios. Hasta cadáveres se llevaron a la franja de casa. Gloria al Señor. Señor, cosa terrible. ¿Por qué? Porque ellos buscan destruir a Israel. Y de alguna manera, ellos tratan de matar judíos como sea. Ellos les han enseñado a los niños cómo amarrarse un cinturón con explosivos. Y ir y matarse adentro de un autobús que lleva mucha gente. Gloria al Señor. Y matar judíos. Es una obsesión por matar judíos. Gloria al Señor. Es una obsesión para ellos. Se recuerda la iglesia primitiva cuánto sufrió, que tenían que reunirse. Y hasta el día de hoy, muchos dicen que tienen que reunirse en el Medio Oriente, en algunas partes del África, escondidas para adorar al Señor. En el Medio Oriente hay países en los cuales el miembro le dice al pastor, pastor, me quiero bautizar. Y le dice, váyase a las 10, a las 11 de la noche, al río. Gloria a Dios. Y usted mismo, ore y dígale al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y húndase y ese será su bautismo. ¿Por qué? Porque si lo ven que el pastor está bautizando a alguien, lo toman, se va como prisionero o se muere. Gloria al Señor. Esa es la doctrina que ellos tienen. Gloria a Dios. Pero el Dios de Israel es un Dios poderoso. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Génesis 12.2 dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria al Señor. Una promesa grande que se le dio a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Jesucristo viene de allá. Jesucristo fue judío. Él nació en Israel. Gloria a Dios. Y nació para mi bendición, para su bendición, para la bendición del mundo entero. Bendito sea el Señor. Él es nuestro Salvador. Él subió a la cruz del Calvario, y allá derramó su sangre para limpiarnos y lavarnos de nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Si Cristo no nace, si Cristo no hubiese venido, nosotros no tuviésemos salvación. Nosotros fuéramos, así como la lectura de los huesos secos, ¿verdad? No hubiera espíritu en nosotros. Más sin embargo, ahora conocemos a Cristo Jesús, y la Biblia dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Para adorarle, para alabarte, para alabarle, para entender la palabra del Señor. Gloria a Dios. Esto es algo importante. Que el cristiano siempre lea la bendita palabra del Señor. Que la lee, que la escudriña. Gloria a Dios. Y que de ella pueda aprender. Para aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios, eso es lo que se tiene que hacer. Bendito sea el Señor. Para aquellos que fueron sellados con el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Alabado sea Cristo para siempre. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren. Serán malditos en ti. En ti, todas las familias. Serán benditas todas las familias de la tierra. Gloria a Dios por siempre. Orar por Israel. Pedir la paz de Israel. Gloria a Dios. Te trae bendición. Hay dos textos he encontrado grandes. Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos sobre la tierra. Gloria al Señor. Y recibas mucha bendición. Ora por Israel. Gloria a Dios. Y pide por la paz de Israel, y serás bendito. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Más sin embargo, aquellos que odian a Israel, y hay cristianos que también lo hacen. Gloria a Dios. Desconocen la palabra del Señor. Acarrean maldición para sus vidas. Acarrean maldición para sus hogares. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta de que la palabra de Dios se va a cumplir, sea como sea. Gloria al Señor. Dios es eterno. Y si Dios es eterno, su palabra tendrá un fiel cumplimiento. Y hasta aquí, mis amados hermanos, con la enseñanza de esta noche. Me gozo por poder predicarles la palabra del Señor y traerles este estudio de la bendita palabra del Señor. Voy a orar y luego le doy paso a mi pastor para que, para que continúe. Gloria a Dios. Padre que estás en gloria. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Gracias porque usted ha sido bueno y maravilloso con nosotros. Gracias porque hasta este momento usted ha sido fiel, Dios mío. No solamente con su pueblo Israel, sino que también con tu iglesia, Dios mío. Usted ha sido fiel con nosotros, Señor. Señor, esperamos ese momento glorioso cuando usted venga por su iglesia, Señor. Y seamos levantados y de esa manera poder disfrutar de todas las bendiciones eternas que usted tiene preparadas para nosotros. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice tus siervos, Dios mío. Y ayúdanos, Padre, a permanecer, Señor, en tus caminos. Y asimismo, alabar y glorificar su santo nombre con alegría. Gracias, Padre. Gracias, oh Rey de gloria. En el nombre bendito de Jesús, mi Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios.